Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping eBay y el video del día de hoy es para ayudarles o darles un tip de qué hacer cuando no le pueden ganar en precio a un vendedor con un producto tengo dos posibles soluciones para este tema y que ustedes puedan decidir para el caso pertinente cuál es la mejor opción entonces, básicamente el video es cómo hacer cuando no le puedo ganar a otro dropshipper en precio, ya que lo que yo digo en mi entrenamiento gratis que está abajo en la descripción de hecho, ahora que me acuerdo, se me ha estado olvidando decir esto abajo en mi descripción tengo un grupo que se puede unir gratis tengo un curso gratis, tengo software que pueden utilizar y tengo, también si ocupan cuentas de eBay, han sido suspendidos o quieren diversificar y escalar más rápido también pueden comprar cuentas de eBay, abajo en mi descripción de información y bueno, este, ok, con lo que llevo en mi entrenamiento gratis es siempre encuentren un producto que se esté vendiendo se venda mínimo cuatro veces en el mes o tres veces en el mes dependiendo de su parámetro usemos cuatro como referencia para no complicarnos y digamos que el producto cueste 100 dólares y si ustedes bajan el precio del producto a 99 o 98 dólares pues resulta que no pueden ver una ganancia por la razón que sea, sea que su break even o punto de quiebre es más alto que la otra persona o la, para aclarar, el break even o punto de quiebre tengo un video sobre ello, pueden irlo a ver fue en la semana pasada que lo subí entonces bueno, pueden ir a verlo y aprender qué es esto que estoy hablando sobre el punto de quiebre o break even pero bueno, sea la razón que sea o sea porque sus estándares de ganancia son más altos que ganarse dos dólares en una transacción o tres dólares en una transacción de dropshipping bueno, los dos consejos que les puedo dar es el siguiente número uno, simplemente si quieren publicar el mismo producto porque saben que se está vendiendo mucho saben que el producto está como dicen hot, caliente entonces lo que hacemos es colocamos el mismo producto pero le cambiamos el título ok, porque si lo que yo recomiendo en mi entrenamiento es el producto vale 100 dólares es una bicicleta si ustedes la colocan en 99 dólares con el mismo título, misma descripción, mismas fotos todo lo igual pues su precio va a ser más competitivo más atractivo para los compradores entonces por esa razón lo podemos colocar más barato exactamente igual ahora, si el producto es va a ser más caro y es el mismo producto les recomendaría diferenciarse un poco más para que así llamemos la atención de otro tipo de comprador en eBay porque si es exactamente igual que el otro que lo venden 100 y es más caro pues no nos va a reducir los chances de venderlo pero si cambiamos el título un poco usamos palabras claves en nuestro título un poco distintas que la otra persona no haya usado usamos una foto puede ser la misma, eso no es tan crucial pero si nos queremos diferenciar aún más cambiar esa foto por una que sea más llamativa que tenga un fondo distinto por ejemplo los fondos blancos usualmente no son los mejores porque son muy simples no llaman tanto la atención en cambio si ustedes ven un fondo en color rojo en color verde o la bicicleta en una montaña por ejemplo si es una bicicleta usando este ejemplo va a llamar más la atención también entonces todo eso juega con la psicología de los compradores y bueno, hagamos esto entonces estamos encontrando un producto que se vende mucho cuatro veces al mes usando este ejemplo y le estamos cambiando el título para diferenciarnos le cambiamos la foto para diferenciarnos la descripción no es tan necesaria eso es lo último que un comprador va a ver ya cuando está casi que decidido a comprar entonces no es la gran cosa pero igual pueden hacerlo diferente y bueno, con eso estamos diferenciándonos poniendo el producto a un costo más alto y bueno, podemos empezar a ver más ganancias debido a que no tenemos el mismo título no estamos copiando exactamente a la otra persona ahora, la otra solución si ustedes por ejemplo no pueden comprar o no les gusta comprar en Amazon o no les gusta comprar en Walmart son los dos ejemplos que siempre uso porque el software que yo estoy haciendo que estamos terminando DS Booster se le hace tracking o monitorea precios de Walmart y de Amazon entonces bueno digamos que ustedes no quisieran hacer dropshipping de Amazon o de Walmart quieren hacer dropshipping de Sears quieren hacer dropshipping de productos de K quieren hacer productos de dropshipping de Overstock, de Academy, de Home Depot, etc. pero el producto que ustedes encontraron que se vende muchísimo está en Amazon no es una bicicleta vamos a ver otro ejemplo es un no sé, un estuche de celular un cargador de celular entonces ustedes dicen ok, este producto se ha vendido 20 veces en el último mes pero no me gusta o sea, no quiero publicar el mismo producto quiero hacer algo distinto bueno, igual lo pueden hacer básicamente lo que estamos haciendo siempre que encontramos un dropshipper en eBay es hacer un estudio de mercado muy rápido muy básico ¿qué se está vendiendo? ¿se ha vendido en el último mes? ¿se ha vendido cuántas veces? entonces si un cargador de celular se ha vendido 20 veces en el último mes es muy probable que un cargador que sea similar que se parezca que tenga las mismas especificaciones pero sea un poco más barato va a venderse entonces lo que hacemos es no publicar este mismo producto a un menor precio si no lo podemos ganar en precio o no hacemos no lo publicamos a un mayor precio con un título diferente y fotos diferentes como el ejemplo que les acabo de dar pero lo que hacemos es buscar en tu fuente en tu suplidor de preferencia un producto que tenga las mismas especificaciones o lo más similar posible para así entonces publicar un producto que sospechamos que se va a estar vendiendo bastante en eBay ok espero que me explique bien lo que les quiero decir porque digamos un cargador de celular que cueste no sé 15 dólares digamos en Amazon y se ha vendido 20 veces en el último mes entonces vamos a ir a otro suplidor y vamos a buscar cargadores de celulares tal vez de la misma marca una marca similar y entonces buscar cuánto cueste digamos que cueste podamos venderlo en eBay en no sé 12 dólares y es muy parecido al que esta otra persona está vendiendo por 15 entonces ¿qué va a pasar? indirectamente estamos undercuting estamos sobrepasando el precio de venta de la otra persona estamos sobrepasando estamos poniéndolo más barato es lo que quiero decir entonces eso va es como un tipo de sniping method que es el que yo recomiendo en mi entrenamiento simplemente es un poco distinto como un pequeño giro ¿verdad? entonces bueno ese es el método que yo lo recomendaría a ustedes si no quieren usar un suplidor específico o si no quieren competir directamente con otro dropshipper sea por la razón que sea se me ocurren un par de razones por las cuales no querríamos tomar ese mismo producto número uno solo tomamos ese producto si lo tomamos y lo pusimos a un precio más bajo o le cambiamos el título y lo pusimos más caro sea el que sea pero también queremos pues agarrar productos muy similares y enlistarlos también en nuestra tienda o sea si vimos que ese cargador por ejemplo se vendía 20 veces en el mes pues vamos a publicar unos 50 diferentes cargadores de celulares por ejemplo y aunque no sea el mismo pues tienen bastante chance de venderse porque si son muy similares a este que les estábamos explicando mira no se ven mis manos estaba usando ejemplos con mis manos acá en cámara bueno ya que pero se entiende la idea básicamente también no queremos competir con el dropshipper porque sus precios son demasiado bajos con ese producto específico y no podemos competir directamente es un dropshipper muy grande y no nos gusta competir con dropshippers grandes a mi la verdad no me da miedo con quien sea me meto pues simplemente es poner ese mismo producto a competir o un producto similar no me siento no me voy por menos por así decir pero bueno esos son algunos de los consejos que les daría los dos métodos específicamente para poder competir directa o indirectamente con otro dropshipper con productos que están calientes hot que se han estado vendiendo bastante y puedan tener chances de empezar a ver esas ventas en su tienda de eBay entonces bueno eso sería todo por ahora espero que les haya servido este video si les sirvió por favor dejen un like dejen un comentario suscríbanse a mi canal es su forma de mostrar su agradecimiento tengo cosas gratis acá abajo en la descripción si necesitan algo tengo múltiples videos tocando diferentes temas y bueno espero que esto les haya servido y nos estamos viendo en los siguientes videos un saludo y nos vemos en los siguientes videos